Nada, buenas tardes a todos y para quien no me conozca, yo soy Beatriz Antolín, ¿vale? Estoy especializada en restauración y patología, trabajo en Tenerife como jefa de obra, perito y también realizo direcciones de obra. Y para aquellos a los que les interese seguir viendo la construcción desde un punto diferente, desde un plano diferente, pues me podéis seguir el rastro por Instagram en arroba a te Beatriz Antolín, ya que es la red social que más utilizo y además la uso como complemento a mi trabajo. Lo primero que quería decir es agradecer a todos los organizadores de esta superquedadate, ¿no? Gracias por ofrecer vuestro tiempo en organizar y reunir a toda la familia, ¿vale? Que no es una tarea fácil. Y gracias infinitas también por cambiarme la hora del sábado a las 9 de la mañana, hora canaria, por esta otra, ¿vale? Gracias. Cuando vi la obra casi me he dado un muere. Y nada, ya nos vamos a meter en materia y lo primero que quiero explicarles es por qué le puse ese título, ¿no? Reflexiones sobre el futuro del arquitecto técnico en tiempos de pandemia. Pues, como bien dice el refrán, ¿no? No hay mal que por bien no venga y es cierto que si no hubiera sido porque el coronavirus nos tiene hoy atados de pies y manos en nuestras casas, a día de hoy seguiríamos estando sometidos al estrés que la sociedad nos obliga. Por eso, hay que aprovechar del tiempo que hoy disponemos, ¿no? Y reflexionar sobre aquellos aspectos que pueden hacernos mejorar y evolucionar en nuestra profesión. Prestando un poquito más de atención al pilar de la profesión que es la construcción, ¿vale? Y estas reflexiones realmente nacen al saber que la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial pretende dar un impulso a la construcción a través de la tecnología. Obligando al sector a industrializarse, como a reinventarse para poder adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, cuando aparecen las siguientes cuestiones, ¿no? De cómo podemos ser capaces de utilizar todas esas herramientas que el nuevo sector de la construcción está poniendo a nuestra disposición sin saber construir o por qué a día de hoy, a pesar de tener más herramientas y disponer de medios tecnológicos avanzados, seguimos teniendo los mismos problemas en el proceso edificatorio y seguimos encontrándonos con las mismas patologías que en nuestros edificios, igual que hace 20 años o más. La verdad que es bastante curioso y te pregunto, o sea, ¿no se supone que vamos a mejor? Pues bien, esas reflexiones son lo que vamos a exponer un poco hoy y la realidad es que en el momento actual seguimos teniendo los mismos problemas en el proceso edificatorio que teníamos hace 40 años. y sin embargo, las herramientas que utilizamos son inmensamente más avanzadas y muchísimo más sofisticadas. Por lo tanto, deberíamos haber alcanzado una mayor excelencia en nuestra profesión o en la forma de abordar los proyectos técnicos y en la forma de construir. Pero la realidad no es esa. La realidad es que seguimos encontrándonos con proyectos incompletos, proyectos mal definidos... Espera, que creo que estoy oyendo por ahí... Voy a silenciar, ¿vale? Permitir. Vale. Bueno, se me oye. Ahora ya no sé si lo voy a ir. Sí, te oímos. Una pregunta, Beatriz. ¿Te has acordado de grabar la charla? Sí, lo puse automático en el Zoom. Vale, fenomenal. Aquí pone grabando, sí. Vale, pues como estamos comentando que... Que se supone, ¿no? Que todas esas herramientas que utilizamos son inmensamente avanzadas y muchísimo más sofisticadas. Y por lo tanto, deberíamos haber alcanzado una mayor excelencia en nuestra profesión. Y en la forma de abordar proyectos y en la forma de construir. Pero que la realidad no es esa. O sea, la realidad es que seguimos encontrándonos con proyectos incompletos, proyectos mal definidos, proyectos incongruentes, proyectos donde hay desfases presupuestarios importantes, proyectos donde no se sabe muy bien cómo ejecutar determinadas cuestiones, y proyectos donde se plantean soluciones o ideas que ni siquiera tienen mínima garantía de poderse resolver adecuadamente. Y todo eso lo que produce es un caos. Un caos, improvisación, retrasos, incrementos presupuestarios importantes, y además con el tiempo, una vida inadecuada del edificio. Y problemas patológicos importantes relativamente en poco tiempo. Y es cierto que a veces la calidad de nuestro trabajo no depende directamente de nosotros. En ocasiones nos vemos arrastrados por ese mal desarrollo de proyectos, y a veces nos toca solucionar la papeleta de la mejor forma que podemos. Y no digo sabemos, sino digo podemos, porque en ocasiones, aunque nosotros sepamos cuál es la mejor solución, no podemos emplearla. Y entonces, te planteas a ver cómo y de qué manera hago yo que la inventada, a ver, sea un poco menos inventada y podamos hacer una solución más o menos. Y ese más o menos significa, espero no tener problemas en el futuro. Y ahí, en ese momento, es cuando te cuestiona por qué no estudiaste odontología. ¿Vale? Y esa es la realidad. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Pero bueno, os voy a leer el porcentaje del origen de las patologías que se producen en la construcción solo en estructura, ¿vale? Y estos porcentajes no me los he inventado yo, evidentemente, sino que son un estudio de Enrique González Valle, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de Intemac, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Entonces, yo creo que este hombre, pues, algo del tema sabe. Y él dice que el 40%, del 40 al 50% de las patologías se producen en proyectos. O sea, eso quiere decir que todavía no han presentado proyectos en el ayuntamiento y la casa ya presenta patologías y el cliente sin saberlo. Luego, del 30 al 35% de las patologías se producen en ejecución. Errores de replanteo, modificaciones de proyectos, incumplimiento de normativas referentes a la ejecución de trabajos y aplicaciones materiales, falta de definición de proyectos, controles de ejecución inadecuados e inexistentes tanto por parte de la constructora como por la dirección técnica, escasas cualificaciones del operario para algunos trabajos, inexistencia del control de recepción de los materiales. Del 10 al 15% de las patologías se producen en los materiales. Como por ejemplo, un hormigón que no cumple con la resistencia exigida del proyecto o un mal curado del hormigón. Y luego, del 5 al 10% de las patologías son por el uso inadecuado y falta de mantenimiento de materiales. O sea, en este país el mantenimiento no existe. ¿Vale? O sea, eso ya yo ya lo tengo claro. O si no, dime tú a mí quién ha subido a la azotea de tu edificio a barrerla y a limpiar las plantitas que salen alrededor de la cazolella. O sea, realmente solo se sube cuando te llaman para problemas de humedad. ¿Vale? Entonces, pues, esa es la cosa. Os quiero compartir, si puedo y sé, porque esto no sé yo muy bien. A ver. Compartir pantalla. Si necesitas ayuda, dilo, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, compartir pantalla. ¿No? Compartir. Vale. Bueno, esto es un estudio que realizó el Grupo Español de Hormigón. ¿Vale? En el que hace un análisis de estadísticos según diferentes parámetros, como es el tipo de estructura, la forma, forma de manifestar, esa forma de manifestación, tipo cosa y naturaleza del daño, ¿no? Recogida en 800 casos, indica el porcentaje obtenido de los diferentes elementos donde se localizan los daños. O sea, como podéis ver, lo gordo está en estructura. O sea, y esta es la realidad. Entonces, dejo de compartir pantalla, que ahora como salgo, ¿no da función? Tienes que volver a darle a compartir pantalla. Ah, vale. ¿Y se me pasa la otra? Ahora ya no lo veis, ¿no? Sí, lo estamos viendo. Y arriba tienes cerrar con un botón rojo. Donde está el verde, el otro no tiene el botón rojo. Vale, gracias. Pues, vale. Entonces, ¿dónde tenemos el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema? Después de ver la gráfica, pues, te preguntas que dónde, por qué seguimos teniendo eso y dónde está el problema. Tenemos herramientas magníficas y maravillosas. Tenemos programas que nos facilitan inmensamente nuestra labor. ¿Y por qué seguimos haciendo las cosas igual o peor que 20 años atrás? Entonces, yo creo que ahora tenemos más información, pero sabemos menos. ¿Y por qué sabemos menos? Pues, porque tal vez el problema sea que nuestro campo de actuación es muy amplio y ahí es donde tendríamos que hacer una reflexión si no sería necesario tener una formación más especializada, ya que cada vez es más exigente el nivel de conocimiento de un área. Y a día de hoy, dentro de nuestra profesión, pues, tenemos como varias, las áreas que siempre han sido como las especializaciones más claras han sido siempre como tasaciones, valoraciones y peritajes, ¿no? y de cara al futuro, o sea, es cuando realmente te hacen la reflexión, ¿no? Y dices tú, si la industria 4.0 lo que pretende es dar un impulso a la construcción a través de la tecnología, eso significa que pretende industrializarla y eso significa que muchos puestos serán automatizados y muchos de los trabajos serán destruidos y desaparecerán. Yo sé que son bastantes reflexiones, pero por eso se llama así la charla, ¿no? Reflexiones del futuro del arquitecto técnico. Y entonces os te hago una pregunta, o sea, ¿creéis que la profesión del arquitecto técnico puede ser sustituido por un robot? Pues, no hace falta que me contestéis ya, ¿eh? No, os voy a dejar un link, ¿vale? Que voy a copiar a ver, no, lo voy a hacer así, espérate. Voy a copiar el link, lo voy a dejar aquí, vale. Uy, Javier Hurtado en privado, eso porque, ¿eh? Tienes que darle a todos, enviar a todos. Ay, yo digo, no sé por qué me ha salido ahí, vale. Ok, vale. Os voy a dejar un link porque la verdad que me parece es el libro que, es un libro, ¿no? que está en PDF y es de la cuarta, a lo mejor algunos ya lo sabéis, ¿no? Pero bueno, se llama La cuarta revolución industrial y bastante interesante, el autor se llama Klaus Watsuma, no sé qué, porque en alemán y no sé decirlo, y es el fundador del Foro Económico Mundial del 2016. Este señor define a la cuarta revolución industrial como la era de los robots y durante la celebración del Foro Económico del 2018, vale, sobre el futuro de los empleos, pues se llegó a sacar la conclusión de que los trabajos relacionados con la ingeniería, con la arquitectura, artistas, músicos, diseñadores, programadores, todo lo que es relacionado con el arte y la creatividad, ¿vale? son, o sea, serán la economía esencial, ¿vale? del futuro, o sea, arte y creatividad, señores. y es cierto que los robots no pueden improvisar, o sea, y eso lo hemos, y digamos, y ya hemos visto el porcentaje de patologías anteriores, entonces, como, va a ser que no. Entonces, si los robots no son creativos y no son resolutivos, ¿no? Los robots solo hacen trabajo mecánico, así que tendrá que haber un técnico preparado y dispuesto a resolver cada una de las improvisaciones que vaya surgiendo en el transcurso de la obra. y bueno, entonces, como puedes comprobar, pues nada cambia. Así que, pues, respira tranquilo que de momento no te va a quitar el trabajo. En la siguiente tabla, ¿vale? que voy a compartir también, muestro las profesiones actuales con menos riesgo de automatización, ¿vale? Voy a hacer la misma operación, voy a compartir, ¿vale? Y como podemos ver, ¿vale? Por eso es para hacer el link, porque todo es muy interesante, la verdad que lo recomiendo, porque ya no te habla de la profesión, o sea, te habla de la economía y te habla del futuro y te habla de varios, de todos los sectores y no sé, a mí me parece muy interesante. Pues bueno, lo que nos van a dejar de tener trabajo es la salud mental, o sea, porque vamos a terminar todos locos con la tecnología, entonces vamos a tener que ir directamente al psicólogo, ¿vale? Y esta gente va a tener un montón de trabajo. Y, nada, nosotros estamos en el puesto tercero por la cola, ¿vale? O sea que estamos en el ranking, ahí. Bueno, pues, esto lo podéis ver en el libro, ¿vale? Tampoco, o sea, el dato curioso que quería decirte aquí es que la salud mental, vamos, dejo de compartir, ¿vale? Y me vengo otra vez para acá. Y entonces, después de saber esto, pues, nos falta ya definir como un poco al arquitecto técnico del futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que será el arquitecto técnico del futuro? pues, yo creo que somos los técnicos con mayor versatilidad, adaptaciones, circunstancias cambiantes, ¿vale? Del mercado de trabajo, somos puros camaleones, tanques de guerra, o sea, llámalo como quiera. Ya lo hicimos recientemente en la crisis del 2008 y ahora también pues lo haremos y no me cabe la menor duda que saldremos, ¿sabes? Pues nada, es lo que toca y yo creo que hemos nacido para esto. Vale. Os voy a dejar otro link, ¿vale? Voy a hacer por aquí. Este. A ver, todos, que no me pase lo de antes. Vale. Ese link también, a ver, esto ya no es más, esto es un poco más subjetivo, ¿vale? Porque hay gente, no sé, depende un poco de de lo que creas, de lo que no, bueno. Este señor es un futurólogo de esto que ve más allá del presente, ¿vale? Él ya está en el 2030 ahí reservando las cervezas para cuando terminemos de esta cosa. Vale. Y él, bueno, él hizo un análisis, ¿no? de las profesiones que serán las más buscadas y que todavía a día de hoy ni se conocen, ¿vale? Y las ha clasificado en 16 áreas. La voy a compartir también porque es que me parece súper graciosa alguna. Aunque también lo tenéis ahí, ¿no? Pero es que, no sé, me hace gracia, algunas me hacen gracia. O sea, optimizadores del tráfico de drones. Bueno, pues, tienen que ver con cosas de drones. El chef de alimentos de impresora en 3D. O sea, ¿eso qué es? Yo no sé lo qué. ¿Qué más? Ah, había una aquí. ¿Qué más? Conductores de lombrices robóticas. Bueno, no sé. Aquí hay un poco de todo. No sé, aquí también aparece arquitecto, ingeniero en tráfico automatizado. Esto no sé lo que es. Pero, pues, bueno, tendremos que seguir formándonos y ya está. Tampoco. Vale, y nada, yo creo que ya como resumen lo que quiero decir es que al final de esta charla, Todo esto que os he contado realmente lo que os resumen es esto. ¿Qué? Yo creo que deberíamos practicar más lo de compartir con compañeros especializados ¿vale? En esas áreas que no controlamos y de esa manera pues también estaríamos colaborando con la lucha contra las patologías ofreciendo cada día una calidad de construcción mejor. ¿Vale? ¿Qué más? Es cierto que practicamos lo de compartir pero solo en ciertas circunstancias límites ¿vale? Entonces cuando ya no sabemos para dónde tirar ay, yo creo que a lo mejor ¿vale? Pues eso hay que pensarlo un poquito antes. Y nada, y tenemos que intentar entre todos pues ser partícipes pues de esa rueda ¿no? Y nada, solo quiero decir que compartir es vivir y regalar conocimiento regalar felicidad. así que pues gracias por escuchar estas reflexiones y no sé si tenéis pues ¿qué pensáis? O sea, ya no hay que preguntarme a mí qué piensas ¿no? O sea, yo realmente he expresado lo que pienso ¿no? pero me gustaría también un poco pues saber qué pensáis vosotros ¿no? Después de todas estas preguntas que hemos expuesto ¿eh? No sé. Bueno, pues si queréis lanzo yo una reflexión ¿vale? Venga. Recordaros que a las 6 empieza Alejandro Olmo con Passive House. Esa es la reflexión. Muy interesante ¿vale? Lo digo porque son menos 5 ¿vale? Para la gente lo sepa que es que hay gente que no se sabe el calendario ¿vale? Y estamos ahí saltando ¿vale? Entonces nada, la reflexión que os hago es la siguiente. Yo mira, yo ahora mismo estoy trabajo sobre todo en direcciones de obra estoy llevando bastante obra nueva ¿vale? Por circunstancias pero creo que se abre un camino muy importante en el tema de rehabilitación porque está claro que esto va a tardar pero la gente sigue viviendo en sus casas va a tener unas necesidades necesitará un mantenimiento tendrá unas expectativas no sé si os pasa a vosotros yo estoy en casa y pues se me ocurren cosas primero porque soy aparejador pero a la gente normal entiendo que también ¿vale? Entonces creo que ahí se abre un camino un camino muy importante que aparte los arquitectos técnicos estamos muy bien posicionados ¿vale? para abordarlo yo esa es la reflexión que quiero haceros dejo a algún compañero que le aporte algo más claro gracias nada Tim hola Pedro dime me voy a presentar la cámara ¿vale? venga vale venga sigo comentando lo que ha dicho Javier y enlazado un poco con lo que yo he comentado antes en la mía a las 5 evidentemente hay una parte que durante estos años se ha comentado mucho la nueva planta ha crecido algo pero ha habido mucha rehabilitación y el campo este de la rehabilitación es que es un campo muy importante para nosotros sobre todo vamos como yo digo nada mejor que ir solos entre comillas no tener que ir de la mano de nadie de la mano de nadie evidentemente de la mano de nadie o sea yo puedo ir con 7 más si yo quiero ¿vale? pero si estás capacitado para rehabilitación y patologías pues adelante yo creo que el campo de rehabilitación a partir de ahora con todo lo que es nuestra vecina puede ser o sea que si ya era importante tiene que ser más importante pero ahora bien las rehabilitaciones ya no solamente que me voy a reformar mi casa mi vivienda no es que tiene que haber ayudas a la rehabilitación serias y de verdad totalmente de acuerdo se están dando hasta ahora o sea es gastarse todo el dinero haga usted todo pague usted con las facturas con íbalos estamos en la península gastarse todo todo haga todo y ya veremos si se lo damos es que por ahí no es el camino de la rehabilitación o sea tenemos que pensar en las grandes ciudades hay que pensar en pueblos donde hay problemas de verdad de las viviendas que están en mal estado este campo es muy importante o sea es que el parque inmobiliario hay algunas viviendas que es 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 como posible a eso quiero ya hacer una cuestión Pedro porque lo estuve estudiando cuando estuve preparando lo del CONTA y ¿esto qué es? hemos eliminado el límite de tiempo de 40 ahora que tienes tiempo ilimitado ¿qué es ilimitado? mira que bien como yo he pasado aquí pues que podéis estar aquí hasta las 8 de la tarde no es que una de las cosas es que este es un tema súper importante porque es que realmente es lo que tú dices o sea tenemos que intentar luchar entre dos porque la rehabilitación apoyar la rehabilitación o sea es que realmente la gente piensa en los promotores sobre todo en construir en tal con el tema este de la industrialización no para construir más más rápido más productividad o sea no vamos a ver es que también con eso estás gastando los recursos de los pocos recursos que nos quedan ¿sabes? entonces quiero decir sí industrializa vale pero vamos a centrarnos un poco también en la arquitectura verde ¿sabes? vamos a intentar esas casas abandonar vamos a darle vida ¿sabes? no intente cogerte el hacer un plan parcial y el campo de papa ahora convertirlo en un campo de gón ¿sabes? no sé ¿pedro? sí estoy aquí estoy aquí sí vale no esa es como un poco la filosofía es decir que nos volvemos locos como oímos la palabra industrializar y es como vemos ¿sabes? billetes viniendo hacia nosotros o sea sí vale billetes no sé para algunos pero para no sé pienso que hay otras cosas como más importantes ¿no? que es el planeta Tierra que nos lo estamos cargando vamos algunos ya sabéis que han dicho que la Tierra ha dado un mensaje hombre a la humanidad en Madrid los que viven en Madrid ya han visto que salen fotos de Madrid estupendo que antes no se veían y muchos sitios también o sea yo creo que hay que repensar muchas cosas de aquí en adelante pienso yo pero igual sería mejor la forma en que no sé nosotros podríamos a mejor como sector como sector profesional a mejor hacer fuerza para no sé de alguna forma que potenciar la rehabilitación es que es lo que tú dices o sea no hay ayuda no hay no sé o sea no sé cómo podríamos hacer fuerza ¿no? a verlo las hay el problema es que para mí están más gestionadas es posible es posible eso pero a ver las hay y yo me encuentro que muchas veces no somos conocedores de ellas y no es por hacer propaganda pero mañana el sábado vamos a hablar de ellos Fernando y yo así que si os animáis a un almuerzo hablaremos de ellos las herramientas que hay a día de hoy está claro que hay que apostar por ello a tope porque es una oportunidad y es el sector que tiene que tirar en el tema de la edificación pero tenemos que un poco hacer cultura de conocerlas y luego saber aplicarlas de cara al cliente que es un poco lo que quiero mostraros mañana la situación esta de confinamiento la gente está conociendo sus viviendas están viendo están conociendo cosas que seguro que no las han visto antes a ver que la azotea ahora está sobrevalorada ¿sabes? o sea en más y en menos o sea es que no tengo pasillo no tengo marcón no tengo terraza o fíjate que bien que tengo terraza o fíjate que bien que tengo jardín o sea están viendo los pros y los contras por lo cual muchos van a si las cosas van bien económicamente se tienen que recomponer y darle salida a la esto que pasó ya se acabó el tiempo esto que nos queda congelado Pedro confinada en mi vida que no cumple todo lo que tiene que cumplir bueno a ver no sé o sea yo digo no eso luego mañana pues luego lo comentaremos con las que tenéis Javier y claro pero a ver no las hay sí están más gestionadas yo lo tengo claro desde hace varios años más gestionadas sí sí seguro bueno como mañana vamos a van a comentar el tema de la rehabilitación si os parece echamos un vistacillo a las preguntas que hay en el chat empezando pues Antonio Martos dice coincido totalmente con Francisco especialización Francisco comentaba justo encima es necesaria la especialización y Sal Kasimov ya adelantó cosas que pasarían y han sido y Coromoto pregunta ¿creéis tan importante formarse en Revit? a ver yo eso también depende un poco de lo que a ti te guste vale yo no me voy a formar en Revit yo me formaré realmente en lo que necesite básico es decir yo que sé no sé el ayuntamiento te pide que este plano tenga que ser en Revit pues entonces yo pero porque yo a mí no me gusta ese tema ¿sabes lo que te digo? yo prefiero formarme en otras cosas entonces pues habrá compañeros que sí que se formarán en Revit y oye pues genial ¿sabes? es que a ver todos nos es que ese es el problema es que no podemos saber de todo o sea es que es imposible o sea yo no hago certificaciones energéticas porque no me gustan y no la hago y no la voy a hacer entonces me ha salido digo sí pues mira mi colega este la hace le doy su teléfono y ya está o sea es que no entonces no sé o sea que no pasa nada ¿sabes? es que no sé ahora el BIN todos con el BIN el LAS Construcción todos con el LAS Construcción el no sé cuánto o sea es que vamos como o sea para ir enfilados no sé yo no lo veo así no sé si contestado o sí perfectamente yo pienso que cada uno tiene que ver cuál es su especialización qué es lo que realmente te gusta y ahí ser bueno en tu materia punto y pelota ya está ¿sabes? no es que no tenemos que saber todo de todo bueno me cuelo un momentito antes de seguir leyendo las cosas que han puesto en el chat vale siempre se ha dicho que lo que dibuja no es el autocad sino que dibuja la mano que hay detrás evidentemente y creo que se ha dado mucha importancia y hablando con el principio de tu charla mucha importancia a la herramienta y no tanta importancia al conocimiento y a la base que tiene que haber detrás de esa herramienta hay por aquí en otros comentarios pues muchos comentarios de gente que está de acuerdo contigo en sociedades colaborativas y trabajos conjuntos y compartidos y Antonio Trujillo hace otra pregunta relativa a la rehabilitación tras la crisis del 2008 la rehabilitación y el mantenimiento iba a ser una oportunidad para nosotros al pararse la obra nueva en eso quedó apenas se hizo nada en el aspecto del mantenimiento ¿tenemos una nueva oportunidad? Pues claro la oportunidad es que depende de cada uno realmente es lo que estamos hablando que hay que potenciar eso realmente como sea hay que potenciar la rehabilitación yo no sé de qué forma pero eso realmente es un tema serio que tenemos que hablar y hay que hacerlo hay que hacerlo porque si no vamos extendiendo el centro se queda vacío casa súper chula vacía que podían estar tener vida no sé o sea no nos volvimos locos o sea y eso hay que intentar pararlo intentar pararlo como sea Bueno parece que hay hay muchos compañeros y compañeras que están de acuerdo con esto dice un poquito más abajo Francisco Hidalgo la rehabilitación energética y la eficiencia es muy importante Samuel Pérez planes de renove de calderas ventanas Ana Gallego perdón decía vemos cantidad de obras de rehabilitación inacabadas y sin ningún programa claro por parte de su propietario en el campo de la rehabilitación ¿por qué no nos convertimos en asesores que gestionen su dinero para poder arreglar rehabilitar por partes sin tener que hipotecarse hasta las cejas? veo que la gente empieza y no sabe cómo acabar sus obras Bueno eso también es un poco a ver cada maestrillo tiene su librillo ¿sabes? o sea yo por ejemplo a ver si la propiedad por ejemplo tiene interés en rehabilitar la vivienda y bueno sé que a lo mejor va a ser pagadora o no sé eso también es un poco hablar con ellos ¿no? y llegar a un acuerdo es decir no sé yo creo que se está perdiendo un poco la empatía ¿sabes? con el cliente realmente vamos a lo que vamos que es la pela productividad y punto y se están perdiendo otros valores ¿vale? y es lo que yo opino Bueno parece que el tema de la rehabilitación ha generado un montón de interés perdón nos recuerda Fernando que mañana a las diez y media hablará de rehabilitación de rehabilitación ayudas y otros aspectos de la profesión con Javier Hurtado Genial yo creo que es una charla bastante interesante y necesaria así que no lo perdéis porque prometen cerveza ay prometen cerveza pero a las nueve de la mañana almuerzo el sábado diez y media el sábado almuerzo por lo menos aquí en Valencia claro pero a las nueve y media una cerveza como que bueno yo me tomaré un café con leche bueno nos comenta Ana Gutiérrez dice tenemos un ministerio para la transición ecológica que se ponga las pilas de esto ha hablado también Teresa en la primera charla del día sobre la agenda 2030 entonces como luego se van a colgar pues también recomiendo que le echéis un vistacillo Antonio Martos bueno yo veo la industrialización no como un agotamiento de los recursos sino como una optimización de los mismos bueno pues al final la industrialización es hacer casas más casas en menos tiempo vale con lo cual los recursos desde mi punto de vista son los mismos los agotas vale y construyen más agotan más o sea es lo que hay es que vamos no sé sentido común Ana Gallego completaba lo que ha comentado antes diciendo claro se me olvidaba que la figura del arquitecto técnico es un mal necesario nadie piensa que tu asesoramiento les puede hacer ahorrar dinero miremos como viven vecinos de otros países e intentemos aprender algo yo vivo en el rural en Galicia y a día de hoy estoy en el paraíso pues sí lo que es que el arquitecto técnico es un mal necesario nadie piensa que tu asesoramiento les puede hacer ahorrar dinero bueno porque es que a ver es un poco complicado es decir en España el concepto de la arquitectura realmente no se conoce muy bien entonces por eso por eso por ejemplo yo a ver yo en Instagram vale aparte de no es no la utilizo solo para mostrar mi trabajo sino utilizo vale para mostrar a la gente que no tiene ni idea de construcción es decir mire caballero lo que hacemos nosotros vale le podemos ayudar te podemos ayudar a ahorrar dinero si no si no quieres unos técnicos vas a tener esto y ponen la foto sabes de la gotera no sé qué porque es verdad cuando te llaman un peritaje vale de a lo mejor una obra que está recién hecha pues te encuentras esa guarrindongada vale entonces eso lo pones en Instagram y dicen mira si usted no contrata a un técnico o una persona que sepa esto es lo que le va a pasar entonces de esa manera no utilizar no solo las plataformas para vender sino para concienciar un poco vale a esa gente pues que no es profesional vale de tal manera que diga joder pues mira el arquitecto técnico pues algo me puede ayudar a mí por lo menos a no pagar dos veces una reforma ¿no? o sea es como la idea por lo menos yo en el Instagram mío es lo que intento plasmar o sea dar una explicar ¿no? de una forma como es la construcción de una forma divertida ¿no? porque ¿sabes? poner fotos de obra ahí es como vale ¿qué me estás explicando? pues te queda igual porque lo importante es llegar a gente también no profesional es decir ah coño pues esta profesión si yo contrato a un arquitecto técnico pues mira a lo mejor es lo que he dicho antes ¿no? me puedo ahorrar pagar dos veces una reforma no sé cada uno lo enfoca de la manera que quiere yo pues lo enfoco así y no sé si hay alguna pregunta más pone Ana Gallego un comentario que me parece muy acertado miremos como viven vecinos de otros países e intentemos aprender algo yo vivo en Galicia y a día de hoy estoy en el paraíso ya pero ¿eso qué significa? pues que no sé si está por ahí a mí las comparaciones tampoco me gustan es decir España siempre si te accedes el micro puedes intervenir sin problemas Ana si quieres sin compromiso aquí no se obliga a nadie a ver yo también te digo una cosa a mí es que las comparaciones no me gustan o sea infravaloramos totalmente España o sea en España siempre estamos como comparándonos con la gente tal no sé cuánto o sea yo no acordamos de España cuando salimos fuera a un país extranjero por la comida y es que en España se vive muy bien pues yo qué sé o sea cada uno tiene su forma y para mí no sé yo a mí España constructivamente aquí en Canarias por ejemplo se construye muy bien ¿sabes? o sea no sé también es verdad que he trabajado en Alicante y no puedo opinar lo mismo ¿vale? las cosas como son pero aquí por ejemplo en Canarias pues la gente construye muy bien y es una cosa que a mí cuando llegué aquí me sorprendió digo joder qué bien que construye esta gente son y allí en allí en Alicante por ejemplo es todo como no sé ¿sabes? no no le dedican ese cariño ¿no? y eso al final se nota ¿no? pero pero bueno no sé a mí yo hombre Galicia es un paraíso y a mí el medio rural me encanta pues sí yo creo que el comentario iba por ahí más que un comentario que vive genial pues sí hay una alternativa o sea no todos son bloque de viviendas no todos son ah vale sí ya podría enfocarlo por ahí efectivamente efectivamente y por ahí está el Passive House que supongo que estarán ya ahí liados que también tiene mucho que ver con eso claro creo que iba por ahí el tema sí 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 o he entendido yo eso sí 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 tiene razón puede ir por ahí sí 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 pues sí pues sí pues sí totalmente de acuerdo entonces sí si es por ese sí aquí en Tenerife igual aquí en Tenerife a mí lo que me gusta es eso ¿no? que pues bueno es todo como muy rural muy no sé como muy acogedor no sé me gusta y bueno yo no he estado ¿no? cuando cuando nos dejen nos vamos encantados claro tenemos que ir un año a cada sitio hay que hacer una estadística en el lab ¿vale? es decir venga y cada año para un sitio eso estaría guay pues vea pues nada gracias y nada a reflexionar y ahora no hay excusas ¿no?